Hola gente como están, espero que estén bien. En este video voy a dar mi opinión sobre 7 entornos de escritorio, disponible para varios sistemas como Linux y BCD. Para calificarlos voy a tener en cuenta 4 cosas. Número 1, comodidad. Número 2, personalización. Número 3, uso de recursos. Y número 4, intuitividad. Antes de empezar, cabe recalcar que esta es mi opinión personal y fácilmente me imagino a personas que se sienten cómodas de una manera totalmente distinta a la mía. Así que sin más que decir, empecemos. Número 7, LXDE. LXDE es un entorno muy liviano, de hecho el más liviano de la lista, aunque el entorno ya no está mantenido, esto para favorecer a LXQT. Este sigue es inusable, aunque no me gusta que en su menú no haya una barra de búsqueda, lo que en la práctica se hace incómodo. Y tampoco tiene un centro de ajustes centrados, todo esto en una sección del menú. Otra cosa que no me gustó fue Openbox, que muchas veces no es posible que cuadre con el tema GTK, aunque por supuesto el gestor de ventana se puede cambiar como el ACPPR Windows. Número 6, LXQT. LXQT es la continuación de LXDE, pero descrito en QT. Aunque este usa un poco más de RAM, este me gustó más que LXDE, puesto que muchas cosas que no me gustaron de LXDE ya no están en LXQT, como la búsqueda en el menú y un centro de configuración. Aunque pues sigue usando Openbox, no sé por qué, pero tuve un problema con los íconos, los cuales no se mostraban. Y es raro porque con anterioridad había probado el entorno y funcionaba de manera correcta. Mis calificaciones personales son. Me gustó en comodidad. Su personalización me parece intermedia. Su uso de recursos es bueno. Y su intuitividad es intermedia. Número 5, Genome. Genome es un escritorio que no es que me guste mucho, porque se centra en aprovechar los espacios de trabajo, cosa que yo no hago porque suelo usar solo un espacio de trabajo. Su conjunto de aplicaciones me parece que es muy grande, pero tiene varias interesantes. Se le pueden poner extensiones para mejorar el entorno. Mis calificaciones personales son. En comodidad le doy un punto medio. Su personalización me gustó. Su uso de recursos no me gustó. Y su intuitividad me parece buena. Número 4, Mate. Mate es un entorno que se deriva de Genome, pero a diferencia este es más ligero, puesto que se basa en una versión anterior de Genome. Usa sus propias aplicaciones, algo que me gustó y es fácil de personalizar. Su menú no me gusta, pero se le puede poner otro que mejora la experiencia. Mis calificaciones personales son. Su comodidad me parece intermedia. Su personalización me parece buena. Su uso de recursos me parece bueno. Y su intuitividad me parece buena. Número 3, XFCE. XFCE es un escritorio que se mantiene ligero, pero sin perder mucho la comodidad. Sus aplicaciones no es que me gusten mucho, pero tampoco están mal. Su menú no me gusta, pero se le puede poner whisker menú. Esto haciéndolo más cómodo. Mis calificaciones personales son. Su comodidad me parece intermedia. Su personalización me parece buena. Su uso de recursos me parece bueno. Y su intuitividad me parece buena. Número 2, Xynamon. Xynamon es otro entorno que se deriva de Genome, pero este se hizo para adaptarse a las necesidades de Linux Mint. Usa algunas aplicaciones de Genome, pero también tiene aplicaciones propias. Su gestor de archivos Nemo me gusta bastante. Se le pueden poner extensiones para mejorar el entorno. Mis calificaciones personales son. Su comodidad me parece buena. Su personalización también me parece buena. Su uso de recursos me parece malo. Es pesado. Y su intuitividad me parece buena. Número 1, Plasma. Plasma es un entorno que es altamente personalizable, lleno de opciones y con un conjunto de aplicaciones que me agrada. Lo único contra que le veo es que no usa GTK, que es casi un estándar, pero tiene una opción para que las aplicaciones GTK tengan coherencia con el sistema. Mis calificaciones personales son. Su comodidad me pareció muy buena. Su personalización me pareció excelente. Su uso de recursos me pareció malo. Y su intuitividad me pareció muy buena. Espero que el video les haya servido para saber escoger algún entorno. Y nunca está de más probar el entorno personalmente para ver si es realmente lo que quieres. Y sacar conclusiones personales. Eso fue todo. Adiós.